Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden ustedes, lo pueden encontrar completo, lo pueden encontrar aparte en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y por si quieren escuchar el audio, lo pueden encontrar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal de La Vanguardia de Barcelona, Jordi Barbetta. Bienvenido a esta mesa como siempre. Buenos días, Juan Carlos. Pedro Gurelli, analista venezolano, bienvenido también. Buenos días. Moni Jensen, analista política de Club de Prensa, bienvenida a este programa. Gracias. Y el primer asunto, Pedro, tiene que ver con el Brexit en el Reino Unido. Es la noticia titular en toda la prensa a esta hora, porque el pasado 23 de junio ganó en el Reino Unido la opción según la cual los ciudadanos quieren que ese país se retire de la Unión Europea, el grupo de 28 países del viejo continente. Ganó además con un porcentaje del 52% contra el 48%. Y eso ha tenido algunas consecuencias políticas internas en el Reino Unido, la primera de las cuales fue el anuncio de que en octubre renunciará del primer ministro David Cameron, el primer ministro conservador. En el lado del Partido Laborista hay líos porque ha sido desafiado el liderazgo de Jeremy Corbyn e incluso le han renunciado más de 10 ministros del gabinete en la sombra. Pero volviendo al partido de gobierno, al partido conservador, a los Tories, todo el mundo decía que seguramente el nuevo líder conservador iba a ser Boris Johnson, el exalcalde de la ciudad de Londres, un hombre que fue periodista y que además tiene un aspecto bastante curioso con su pelo rubio y que ha escrito muchísimas columnas y artículos provocadores. Pues resulta que el señor Johnson esta mañana dijo que él no quiere presentarse al liderazgo conservador, que este es un momento de unos desafíos distintos y que por lo tanto se margina. De manera tal que han quedado en carrera para reemplazar al señor Cameron como líder conservador cinco personas. El primero, Michael Gove, que es el ministro de Justicia, tiene 48 años, gran aliado de Boris Johnson y uno de los partidarios del Brexit. La segunda, Theresa May, que es la ministra del Interior, que tiene 59 años, que ella no era partidaria del Brexit. Y vienen otros tres, Liam Fox, el exministro de Defensa, Andrea Lidson, el ministro de Energía y Stephen Kraft, ministro de Pensiones. ¿Por qué se habría ido Boris Johnson y uno con qué lectura le puede dar ese fenómeno? Yo creo que hay que contextualizar un poco todo el referéndum. La decisión de Cameron de plantear el referéndum con una solución a la diatriba que existía en Inglaterra, sobre el Reino Unido, sobre la pertenencia o no a la Unión Europea, obviamente cambió radicalmente cuando Boris Johnson saltó la talanquera y empezó a apoyar activamente la salida y la campaña de salida. Yo creo que eso no era algo que se imaginaba Cameron y creo que, si uno analiza realmente, esa fue la diferencia. Yo creo que si no hubiera habido el carisma y la personalidad de un conservador como Boris Johnson, quizás el resultado hubiera sido el que Cameron esperaba cuando convocó el referéndum. Después del referéndum, sin embargo, yo creo que hay un poco la resaca. Yo creo que vino la celebración y ahora la gente está empezándose a dar cuenta que el demonio está en los detalles, que este problema de la salida es complejo. La ciudad de la cual fue bastante buen alcalde Boris Johnson votó bastante mayoritariamente por quedarse. Ese es un público que está muy molesto con Boris Johnson. Él es parte de una élite que se siente que ha sido arrasada por los campesinos, por los menos cultos de un país. Y yo creo que midiendo las fuerzas y midiendo lo que él iba a crear dentro del Partido Conservador, él se dio cuenta que él no podía unificarlo, sino que la forma de tumbarlo a él iba a ser atacarlo y destruir toda posibilidad futura que lo va a tener ese primer ministro. Siendo bastante inteligente, yo creo que él midió los costos, se puso a un lado y le está dejando la patata caliente que él ayudó a crear a otro y esperará un mejor momento. Yo creo que nadie duda de la capacidad, el carisma, el oportunismo de Boris Johnson. Y esta vez todo esto es su carisma, su capacidad y su oportunismo lo que lo hace salirse del camino. Jordi Barbeta. Bueno, siempre es más fácil destruir que construir. Siempre es más fácil ir a la contra, decir lo que no te gusta que construir lo que sí que te gusta. Y entonces en este momento lo que se tiene que construir es la nueva relación entre el Reino Unido y Europa. Y el Reino Unido no quiere romper con Europa. O sea, no quiere, tiene sus, la verdad es que tiene un debate interno y unas, digamos, un corazón partido con su relación con Europa, pero incluso los partidarios del Brexit están diciendo ahora que no, que vamos a ser amigos, que no va a pasar nada, y van a buscar la relación con la Unión Europea más cercana posible desde fuera. Eso lo tiene que construir, eso difícilmente lo puede construir una persona que se ha significado tanto por el Brexit y que ha generado tanta herida. Ahora bien, dicho lo cual, después del Brexit se está demostrando que todo el mundo está rectificando lo que dijo antes. Bueno, aquí en Estados Unidos lo hemos visto con Obama. O sea, recordemos que Obama dijo, si se van de la Unión Europea os vais a quedar en la cola de los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Eso lo dijo además en Gran Bretaña, delante de Cameron. Bueno, lo primero que dijo Obama después del Brexit, we'll not change, aquí no va a cambiar nada. Vamos a cantar. La relación especial va a continuar. Bueno, cuando hubo el referéndum escocés, las amenazas contra Escocia de que si ganaba el referéndum la echarían de la Unión Europea, ahora se ha convertido que la presidenta de Escocia es la reina del mambo en Bruselas y le hacen, la reciben, la... Primera ministra. La primera ministra y la... Con la Sturgeon. No, entonces, es decir, estamos viendo que lo que se dice antes y después, todo no era exactamente, todo formaba parte de una escenificación. Yo creo que es evidente que va a haber debates internos en el Partido Laborista y en el Partido Conservador y yo estoy convencido de que en el Partido Conservador va... O sea, mi candidata, dijéramos, es Teresa May, en el sentido de que era una partidaria de quedarse y que como interlocutora podría ir mejor. Bueno, bueno, tampoco soy un gran especialista en la política británica y ahí juegan muchos factores, ¿no? Es un cambio de juego completamente que generó muchísima sorpresa y shock en el mundo entero y más que nada en Gran Bretaña. Y ese shock ha dado en las últimas horas una vuelta y se ha convertido en rabia. Rabia con Boris Johnson, a quien le acusan por redes sociales de haber armado el incendio y luego no quedarse para recoger los escombros y toda clase de metáforas de ese estilo. Ahí puede haber dos teorías. La primera es esa, justamente, que no quiere estar en esta nueva etapa que va a ser tan compleja y tan políticamente dolorosa, o sea, que se ha marginado. Y la otra es que lo decapitaron, que en sus conversaciones dentro del partido no ofreció suficiente a sus rivales y entonces no hubo ningún tipo de apoyo para que él siguiera en el poder. En todo caso, me parece que le va a costar mucho recuperarse, por talentoso que sea como político de este golpe, así como le va a costar muchísimo recuperarse o retroceder al Reino Unido de esta decisión. Pedro, hay noticias de Venezuela. Bueno, en los últimos días más artículos, no solamente en el New York Times, sino en el Washington Post sobre la situación en ese país. Hoy el Post trae un reportaje extenso, además con una fotografía de primera página en donde se ve una nevera de una familia prácticamente vacía, sin alimentos, y da cuenta de este reportaje de la escasez que están viviendo los venezolanos, de lo que sufren el desabastecimiento. Pero también hay información política porque la oposición ha pedido que se celebre un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, han llevado unas firmas y están en un proceso que a veces parece ir más lento que rápido. Eso por un lado. Pero por otro lado, el gran polo patriótico, que es un grupo de partidos que apoyan a Nicolás Maduro, apoyan al chavismo, ha dicho que piensa la semana entrante posiblemente pedirle al Tribunal Supremo de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional, que disuelva el Parlamento, que disuelva la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene mayoría, muy amplia mayoría de la oposición, después de las elecciones del pasado 6 de diciembre, y lo que dice, por supuesto, el gran polo patriótico es que quiere que se disuelva el poder legislativo porque está traicionando a la patria, sobre todo en cuestiones internacionales. Por ejemplo, es la Asamblea Nacional la que ha pedido aquí en la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se revise el caso de Venezuela y que se active la Carta Democrática. ¿Puede llegar a pasar eso? ¿Que se disuelva la Asamblea Nacional en Venezuela? Lo cual sería aún más grave en comparación con lo que está ocurriendo. Mira, la expresión coloquial de que aquí puede pasar cualquier cosa, en Venezuela es literal, en Venezuela puede pasar cualquier cosa. Yo recuerdo en este mismo programa, en diciembre, cuando la gente estaba celebrando el triunfo de la oposición, triunfo bastante abrumador, que le dio dos terceras partes de la Asamblea, yo decía que ese era un escenario que lejos de ser bueno en el sentido de hacia adelante, obviamente era bueno porque indicaba dónde estaba la mayoría en el país, era el escenario de menor gobernabilidad en Venezuela, y creo que estos últimos seis meses lo ha demostrado. Obviamente, aunado a la tensión política que generó la derrota de un gobierno que no se ve derrotable, que no ve ni plantea la posibilidad jamás de salir del poder, está no solamente la caída de los precios de petróleo, pero lo más grave, que yo creo que lo que está reportando y creo que es un problema, es cuál es el consejo que está recibiendo el gobierno con respecto a algo grave, que es la crisis humanitaria. Yo creo que el consejo fundamental que están recibiendo de sus asesores fidelistas, del grupo del ala de Fidel Castro, que los asesora en materia económica, es no acepten que hay una crisis, porque eso demostraría el fracaso de la revolución, y no permiten ayuda humanitaria, porque ahí esa es la cabeza de lanza de una invasión. Yo creo que lamentablemente el creerse este cuento y seguir esto, es lo que está generando la penuria increíble que estamos viendo en Venezuela. Entonces, la primera crisis es que tenemos una crisis humanitaria, alrededor de la cual hay una crisis política. Entonces, la crisis política política es la respuesta del gobierno a una crisis humanitaria. Quieren exacerbar los ánimos, quieren provocar más a la sociedad y distraer la atención de lo que de verdad es el problema, que es una crisis humanitaria, que es lo equivalente a que Venezuela hubiera tenido un terremoto, seguido por un huracán y seguido por la plaga, pero cubriendo todo el territorio nacional. Esto nunca se ha visto en la región. Las imágenes que estamos viendo, las reportajes que se están haciendo, yo creo que dejan pasmado al mundo de imaginarse que esto está ocurriendo con un gobierno que niega que esto está ocurriendo, se sienta y dice esto es falso, todo esto es parte de una manipulación, el único objetivo de esto es que el Comando Sur quiere invadir Venezuela, como dijo la canciller en la reunión de la OEA la semana pasada. Entonces, lo llevan ahora al plano de tratar de eliminar algo que yo creo que lo que demostraría es su poco talante democrático. Son capaces de lograrlo porque controlan el Tribunal Supremo, pero yo creo que ellos aducen unas causas, unas razones. La oposición no ha hecho nada. Bueno, el Congreso no tiene tanta autonomía y no tiene tanto poder como tiene el Ejecutivo para tomar las decisiones que de verdad afectan al venezolano y en cuanto a las atribuciones, si han violado o no violado, si han sobrepasado, yo creo que las personas que están abusando no conocen la Constitución de Venezuela, no se la han leído a pesar de que ellos fueron los promotores de esta nueva Constitución. La Asamblea tiene absolutamente atribuciones clarísimas, no está usurpando nada y nadie en el mundo lo está acusando de eso. Si la gente estuviera viendo, creo que cuando estuvieron aquí el presidente de la Asamblea Nacional y otros diputados en la OEA la semana pasada, nadie los vio como usurpadores, nadie los trató como usurpadores. Yo creo que al contrario, se ve una parte que representa a la mayoría del país demostrando con muchísima preocupación por lo que está ocurriendo, mientras que tiene un gobierno que niega la realidad. Entonces yo creo que aquí vamos a una... Esto va a terminar mal, como lo hemos dicho muchos veces aquí, simplemente porque este gobierno se niega a aceptar la realidad y lo que quiere es provocar al país. Pedro, pero hay herramientas constitucionales teniendo el Tribunal Supremo, digamos, en el bolsillo. ¿Puede haber una vía constitucional para que se disuelva la Asamblea? Es decir, es que el Tribunal Supremo se constituyó en la sala constitucional de forma ilegítima, el último día de la Asamblea pasada. A partir de ese momento, todo lo que ha hecho es violatorio en la Constitución. O sea que sí. Es decir, no existe una vía constitucional, existe la posibilidad de que lo hagan, que no sea constitucional. Ahora, ¿a dónde apela uno? Por eso es que la instancia de venir ya a la OEA y llevar, aquí se rompió el hilo constitucional, ahí fue que llegó. Pero, si no le quedó más remedio a la Asamblea, a la oposición, al país decente, venir y decirme necesitamos ayuda, porque no hay una instancia en Venezuela donde nosotros podemos traer a colación lo que está haciendo el Tribunal. Entonces, claro, en Venezuela va a ocurrir todo tipo de cosas y la única instancia es salirte y la presión desde afuera. Yo creo que este juego va a seguir y yo creo que Venezuela se va a encontrar mucho más aislada y bajo mucha presión internacional porque es la única forma de tratar de frenar a unos señores, a un gobierno que no tiene ninguna capacidad de dialogar y que no tiene ningún interés en considerar la posibilidad de salir del poder, ni siquiera para volver en el futuro. Yo simplemente la salida del poder es imposible. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en el TN24 desde Washington y Jordi en España. En su país hubo elecciones generales el domingo pasado y los ciudadanos escogieron quienes van a ser las personas que van a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Organismo que además elige al presidente del gobierno, al jefe del gobierno. Las elecciones penúltimas se habían llevado a cabo el 20 de diciembre y no se logró formar gobierno y desde entonces hasta como presidente en funciones Mariano Rajoy del Partido Popular, el PP. En estos comicios pasados, en los del domingo, para que alguien gobernara se necesitan 176 escaños. El PP logró 137 y subió 14 con respecto a las penúltimas elecciones. El Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez consiguió 85. La coalición de Unidos Podemos de Izquierda Unida y Podemos consiguió 71 y los señores de Ciudadanos consiguieron 32. No puede el señor Mariano Rajoy gobernar en solitario y hay dos opciones. O logra o se alía con otros partidos, previsiblemente con el Partido Socialista, dicen algunos, con lo cual tendría mayoría para gobernar. O convence al Partido Socialista de que no se le oponga a la hora de una votación y que le permita gobernar aunque sean minorías, es decir, que pueda pactar algunos proyectos de ley con partidos minoritarios. En las próximas horas se va a reunir Rajoy con el señor Pedro Sánchez del PSOE y aparentemente le va a proponer un gobierno, o por lo menos que no se le oponga. Y por otro lado, el Partido Ciudadanos, que tiene, decíamos aquí, 32 escaños, ha dicho que podría darle una confianza al señor Rajoy. ¿Usted cree, y eso que usted ha sido jefe de la sección política de la vanguardia de Barcelona, usted ve posible que el PSOE ayude al PP? A ver, el PSOE va a hacer todo lo posible para que no se vea forzado a hacer ese papel, porque considera que eso para él sería suicida y dejaría campo abierto para que este partido que ha surgido de la izquierda más radical, Podemos, lidere la oposición de izquierdas y acaba hegemonizando ese espacio político. Va a hacer todo lo que pueda, todo lo que pueda y ya veremos hasta dónde se llega. Yo creo que estamos todavía en la resaca del, como decíamos antes, también en la resaca de las elecciones, todavía no está claro exactamente la trascendencia de este resultado, porque las alternativas son muy complicadas todas, todas son complicadísimas y la única que realmente, dijéramos, plantearía un horizonte de estabilidad sería el pacto del PP con el PSOE. Conservadores, eso en España cuesta de imaginar, una cosa tan sencilla como ocurre en Alemania... Tradicionales en el adversario. Exacto, son las dos España, hay literatura, hay historiografía, etcétera, ¿no? Respecto de eso. De todas formas, también es verdad que el Partido Socialista tendrá su presión, presión interna, presión externa. Yo creo que vamos a asistir a un nuevo episodio de teatro político en el que cada uno va a mantener sus posiciones cerradas y eso va a tardar, etcétera, etcétera. Y si Rajoy no consigue sumar apoyos con los nacionalistas vascos, con los canarios, etcétera, etcétera, y todo eso tampoco suma, aún les falta alguno. Y también hay que tener en cuenta una cosa, quizá más sencilla sería conseguir la investidura, pero es que después de la investidura hay que empezar a negociar los presupuestos. ¿Eso cómo se hace? Y los presupuestos van a tener que aumentar impuestos, recortar gasto social... ¿Quién se va a poner a eso? Y los vascos, precisamente, que parecería que los vascos siempre han pactado con quien ha gobernado, como antes hacían los nacionalistas catalanes, con contrapartidas para Euskadi. Ocurre que el Partido Nacionalista Vasco ha perdido las elecciones en el País Vasco frente a Podemos y ellos tienen elecciones vascas en octubre. Si antes de octubre el Partido Nacionalista pacta con el PP, yo creo que pone en peligro su hegemonía en el gobierno regional. Por lo tanto, todo está mucho más complicado de lo que parece. Creo que vamos a asistir a mucha teatralidad, mucho teatro político. Yo creo que no habrá terceras elecciones. Creo que pensar que no habrá. Y yo creo que al final, pero en cualquier caso, no habrá terceras elecciones inmediatamente. Pero que esta legislatura tampoco durará más de dos años, eso estoy absolutamente convencido. Es muy inestable, cualquiera de las soluciones son muy inestables. A no ser que dentro del Partido Socialista, y creo, perdón si me alargo demasiado, hubiera una, digamos, el establishment del Partido Socialista, lo que representa a Felipe González y Rubalcaba. En otras palabras nada. En otras palabras nada. Porque hoy no representan nada. Bueno, representan, son los que mandan. En el partido son los que mandan. Pedro Sánchez parece mandar bastante más de lo que uno desearía. Bueno, yo creo que, vamos, ahí son opiniones, pero si Pedro Sánchez le ha costado cada vez que... Cada vez que él tiene que tomar una decisión, hay 15 que han hablado antes que él. Ha tenido una ventaja, y es que la líder de Andalucía, que era la que le hacía la competencia, ha perdido las elecciones de Andalucía. Pero sí que podría haber un acuerdo nacional, para dos años, pautado con los presupuestos, las reformas constitucionales, y que eso le den un protagonismo específico del Partido Socialista. El Partido Socialista dice, bueno, y eso es un Rajoy, claro. Bueno, eso, a día de hoy, yo eso no lo veo. Mira, yo creo que lo que cambió en esta circunstancia es que cuando se trató de ese teatro político que ocurrió después del 20 de diciembre, tenía la posibilidad de que otros pudieran montar gobierno también. O sea, porque no era... Este ya desapareció. El único que puede montar gobierno es el Partido Popular, con o sin Rajoy, pero no es posible que nadie más se combine. No, sí, sí, sí. Aritméticamente sí. Bueno, aritméticamente sí, pero políticamente sería suicida pegarse con alguien con Podemos, simplemente por la tendencia que lleva Podemos. Yo creo que hay que dejarlos caer, y sobre todo el PSOE no se pegaría nunca con Podemos, y Ciudadanos tampoco. Entonces, mecanemente, yo no veo cómo se suman. Números sí, pero políticamente creo que es más difícil. Rajoy demostró ser lo que es un gallego terco, muy tozudo, y le salió bien la jugada. Por lo tanto, en cuanto a cierta mano izquierda, mano derecha junta, demostró al menos talento de gobernar y talento político en la jugada que se llevó. Eso le da a él, obviamente, mucho más margen de ser él el que lo monta, forzando a los otros a soluciones que ni Ciudadanos ni el PSOE les gusta, pero tampoco tienen mucha más alternativa, porque yo estoy de acuerdo contigo. Una tercera elección sería suicida, y yo creo que no sería suicida para el PP. Yo creo que Rajoy se asentaría otro periodo más, y se moriría la risa, y el que quedaría el Ciudadanos, y esta vez también sería el PSOE. Es decir, que de repente termina quedándose en el poder simplemente de seis meses en seis meses, porque yo creo que esa cualidad política de Rajoy la hemos subestimado, la tozudez. Lo que pasa, en efecto... Es su estrategia desde el principio de los tiempos. Es urgente, la máxima de Rajoy, es urgente esperar. Y el único que ha salido fortalecido aquí ha sido Rajoy, que ahora está jugando de estadista, pronunciándose sobre Escocia, diciendo que si sale la Unión Europea, Escocia también debería salir, mientras que Pedro Sánchez y el Partido Socialista está cada vez más disminuido, ya no realmente se le están acabando las salidas. Y a la hora de hacer una coalición, no van a ser el primer país del mundo si lo llegaran a hacer en hacer una coalición con la oposición, o con que hubiera tanta historia detrás. Hay muchos países que lo han hecho además de Alemania, lo hizo Perú, México, Colombia. Sí, pero aquí añadir aquí un detalle. No todos son los votos. Diez segundos. Diez segundos. La situación de corrupción y el escándalo de la persecución política organizada desde el Ministerio del Interior, eso complica muchísimo las cosas. Ok, voy a que... Y le dio el trufo. No, momento. Y le dio el trufo al presidente. Eso es un lado español. Contra más corrupción, más votos. Pero no va a ser el único país corrupto que también hace coalición con otro partido corrupto. Tengo que ir a una pausa. Ya regresamos. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Jordi Barbetta, Pedro Urelli, Muriñas y Nostraderas. Espero mañana en Club de Prensa. Gracias. 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 Gracias.